Siempre es la soledad, que se arrabando de las camellas Y morir en la esquizofrenia Fújame amor, desilusión Carpero, mi vida es verdad Y no veo otra vida si no estás Ser ti mi amor, no tengo nada Te amo y te lleno de besos Te estoy esperando solo a ti No ves que estoy por ti muriendo amor Solo a ti